Acuérdate, señores, de la iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto XVI, con nuestro bispo Ismael, y todos los pastores que vivan en tu pueblo, llévanlas a la perfección por la caridad. Hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento del amor, y conceden a la gracia de este día, y el tecrologio a lo largo de toda su vida. Y de todos los que han hecho misericordia, admítelos a que temblan en tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así merezcamos con tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar a tus alamadas. Hoy han hecho por ti, en la verdad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos, que en la alegría que ha dado el Señor, en la despesa que nos da la iglesia de la iglesia, del testimonio de ti ante el mundo, y después de una feliz ansiedad, lleguen al reino de los cielos, con estos amigos que hoy nos acompañan. Porque Jesucristo nuestro Señor, la paz del Señor esté con ustedes. En Cristo compartamos el saludo de paz. ¡Gracias! 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 Tienes que mirarla ¡Ay! ¡No se te va a venir! ¡Ay! ¡No! ¡Felicidad! ¡Está con las niñas! ¡Está con las niñas! ¿Dónde están llegando? ¡Felipe! ¡Lleva a Felipe! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.